Buenas noches, señores. Estamos aquí nuevamente para presentar un tema más de Jorge Zurita y de ya que viene esta noche a presentarnos la mujer en la fila tema que preparé es la mujer en el en el México postal entonces tenemos aquí como introducciones la mujer a través de los tiempos ha ocupado una destacada participación inherente de su ser como desarrolladora de la familia el cuidado de ella de la educación de los hijos la historia también nos ha mostrado que ha habido mujeres que han sobresalido enormemente ocupando diversas actividades y eso no les ha sido nada fácil sobre todo en las áreas que son consideradas masculinas o han sido bloqueadas o minimizadas en el desempeño de su trabajo unas se han disfrazado con ropas de hombre para poder hacer un trabajo como de combatiente en la revolución como médicos para atender heridos en los en el campo de guerra como escritores etcétera todavía observamos culturas actuales que la mujer sufre constantes humillaciones por imposición de su vestimenta por su religión por su nivel de estudios etcétera no faltan los comentarios misóginos hacia ellas a pesar de todo hay muchas mujeres que han alcanzado grandes logros y han luchado defendiendo sus ideales han ocupado puestos muy altos en diversos campos entonces pues siempre iniciamos en la época prehispánica y tenemos aquí se me hizo muy interesante lo de las reinas mayas se describen 23 reinas mayas que gobernaron en diferentes ciudades del maya dentro del periodo clásico de 250 después de cristo a mil después de cristo siendo muy respetadas si fuera del área de maya la información de mujeres en la época prehispánica de mesoamérica es limitada para que ocuparan puestos de reinas gobernantes solamente describiré brevemente cuatro reinas mayas entonces tenemos aquí señor a corazón del viento gobernó palenque de 583 al 604 bisabuela de pacal y sac guajab señora que sal blanco gobernó palenque de 612 al 615 junto a su esposo canmo hicks serpiente guacamaya jaguar entonces la tenemos aquí la tercera guac chamil ajab señora seis cielo gobernó en naranjo es guac cabnal de 682 al 741 era una reina de carácter fuerte y guerrero aparece pisoteando aquí a los cautivos o sea fueron bastantes años los que estuvo gobernando aquí esta esta reina y luego pues la que siempre hemos conocido lo que es la reina roja de palenque la reina roja se encontró en un sarcófago en el edificio 13 de palenque en 1994 en el interior había un esqueleto femenino cubierto de sinabrio un mineral rojo carmesí difícil de conseguir y ricamente decorado las investigaciones concluyeron que se trataba de ish saca abul ajab consorte del rey pacal y madre de kan balam y ni chkan hoy shitam dos gobernantes de palenque instituto nacional de antropología historia más la máscara de malakita el sinabrio es el sulfuro de mercurio este sinabrio también se usó para hacer el las barritas para el para las células en la que la crear las los sobres por muchos años pues ya se cambiaron por productos no no tan tóxicos entonces tenemos aquí en el códice nutal en mil mil novecientos ochenta y dos se emite esta estampilla de la serie de personajes prehispánicos destacando la importancia de la princesa diez venado pechera de tigre aquí está todos los datos de que corresponden y ese corresponden al códice nutal también sushé nutal con manuscrito pictórico prehispánico de la cultura mixteca este códice se debe al nombre del arqueólogo y antropóloga estadounidense celia maría nutal parrott que pidió estudiar e investigar este códice en mil novecientos dos este es el pues el de lo que poco encontré de la lo que es el de lo que es el de lo que es de tenostitlan es la única reina de tlatani que se llama la sigualpili atotoxichli y de ella corresponde a lo que es ella se traduce como señora princesa y pájaro de agua o papagayo amarillo y fue la única heredera de moctecuzoma al morir su padre queda como la única descendiente y gobierna la tripia alianza que era tenochtitlán tlacopan y tezcoco entre mil cuatrocientos sesenta y nueve y mil cuatrocientos ochenta y uno no fue reconocida como la sexta gobernante del imperio mexica por ser mujer aunque los escritos de motolinía y el códice ramírez la describen como tlatani su hijo ayacat es el sexto tlatani entonces aquí tenemos pues es su signo de que es lo de los pájaros y aquí trae una pluma que se considera una pluma amarilla que es lo que la pueden identificar como papagayo amarillo y del otro lado pues viene su la descendencia de de no tezuma que es su papá y de acá de su esposo que ese que fue de como de como sin bueno disculpen nos pasamos aquí también otro personaje considero muy muy importante que es la eh malitzin y tenemos aquí como la batalla de centra fue el primer combate ocurrido el veinticinco de marzo de mil quinientos diecinueve en el cual los indígenas maya y chontales dirigidos por el cacique tabasco se enfrentaron con los españoles comandados por el gran cortés en esta batalla fueron derrotados los indígenas chontales después de la batalla malitzin fue obsequiado a los españoles junto con otras tres diecinueve jóvenes de regreso a san juan de ulúa llegaron emisarios de mutecusoma y se dieron cuenta que la malitzin se podía comunicarse con los emisarios en agua por lo que se le hizo saber esa observancia a hernán cortés y de esa cualidad haciéndola indispensable a la malitzin para poder establecer una comunicación a través del náhuatl con los pueblos del centro del centro de mesoamérica y con jerónimo de de aguilar en maya la otra versión la malitzin establece entabló conversación con jerónimo en maya yucateco y se dio la cuenta se dio cuenta del potencial de comunicación con ella más allá de su servicio como intérprete malitzin asesoró fielmente a los españoles sobre las costumbres sociales y militares de los nativos y realizó tareas de inteligencia y diplomacia cumpliendo una misión relevante durante su primera parte de la conquista ella acompañó de tan de cerca cortés y varios códices del virreinato siempre lo muestran al lado de él entonces tenemos aquí pues es un hombre malinali y tenepal que significa malinali hierba y tenepal aquí habla con locuacidad era del pueblo de painalá a unas ocho lenguas de cuatzacoalcos niña todavía era de la nobleza al morir su papá su madre se casó con otro hombre y por eso fue entregada a unos caciques de xicalanco y a su vez los de xicalanco la habrían entregado a unos caciques de tabasco y dice aquí sabía la lengua de guas guasalcualco que es el náhuatl y sabía el maya chontal de tabasco y también aprendió el maya yucateco con que como jerónimo de aguilar sabía el maya de yucatán podía comunicarse con ellos en entre ellos en maya días del castillo lo modifique en el texto mencionan una sola lengua maya de hecho existen treinta y uno treinta y dos variantes de la lengua maya yo no estaba enterado que el huasteco es una variante del del maya se estableció una cadena comunicativa del náhuatl maya español español maya náhuatl y se instauró al principio antes de que malisin aprendiera la castilla el emisor náhuatl se expresaba en su lengua malisin traducía del náhuatl maya y aguilar del maya al español corte respondía en el español aguilar traducía del español al maya y malisin del maya al náhuatl aquí que es un comentario muy personal no considero a la malisin traidora ella pertenecía a otra etnia que era tributaria al pueblo mexica era una mujer sumamente inteligente su habilidad para hablar náhuatl maya chontal maya yucateco y español fue clave en momentos de confusión con los españoles incluso su participación posiblemente evitó un mayor número de muertes posiblemente hablaba otros dialectos era sumamente capaz para los idiomas y dialectos entonces tenemos aquí una estampilla lo que es de la malinálita nepal en esta estampilla corresponde al códice olienzo de tlaxcala donde aparece rán cortés en el primer encuentro con el güey clautánimo tecusoma y tres de sus principales aparece al lado de malisin como su intérprete ella era hija de nobles y hablaba el náhuatl más refinado y aparte de eso era muy elocuente le decían la lengua y la consideraban la siguatecutli, dama del poder entonces también tiene otros nombres, bueno su malinálita nepal, malinálita malinche y marina que después fue bautizado por los españoles con ese nombre aquí el comentario muy personal también pues aparte de su origen y las costumbres que había en esa época pues una mujer dirigiéndose al tlbatani de ahora sí que antes eran muy sumisos para dirigirse al güey clatuani pues ella tenía esa firmeza de hablar y traducir todo lo que se comentaba en estas reuniones entonces aquí estuve sacando unos códices donde aparece la malinzin entonces tenemos aquí el códice Durán, el códice de Ashkatitlan es un, llaman el manuscrito del aferramiento está hecho en 1560 en Coyoacán entonces aquí aparecen la marina y Hernán Cortés esta es otra imagen del códice o lienzo de Tlaxcala pues donde está también aquí la malinale al lado de Hernán Cortés y dirigiéndose al personaje del lado derecho entonces también tenemos otra, es otra variante del lienzo de Tlaxcala es un fragmento que se encuentra en Texas entonces está vestida de noble con el huipili y el cuetlit entonces tenemos aquí a Hernán Cortés y uno de los reyes de, fue el nombre Tlaxcala perdón, perdón, perdón entonces tenemos aquí otro personaje de, pues muy importante de prehispánico, es la Tecuelhuitzin es la hija del gobernante de Tlaxcala, Xicontencas el viejo y hermana de Xicontencas el joven Tecuelhuitzin fue entregada como mujer a Pedro Alvarado en 1519 para consolidar la alianza entre los tlaxcaltecas y los españoles con el fin de derrotar al imperio mexica bautizada como María Luisa Xicontencas tuvo dos hijos con Alvarado, Pedro y Leonor Alvarado Xicontencas la acompañó Alvarado a la conquista de Guatemala donde murió en 1537 de una neumonía por ello sus restos mortales se encuentran en los bajos de la catedral de la ciudad de la antigua Guatemala entonces aquí también tenemos el Códice Olienzo de Tlaxcala entonces está Marina Bómla Malintzin a la izquierda y están cinco princesas de Tlaxcaltecas la primera es María Luisa Tecuelhuitzin es la que se casó con Pedro de Alvarado está la segunda es la Toltequequetzalzin la tercera es la Cicuelzin la cuarta es la Zacuankoscatl y la quinta es la Huiznahuatzigualzin dicen que la más bonita de todas era la segunda que está aquí en la fila también yo tenía desconocimiento de esta persona María de Estrada María de Estrada fue una mujer soldado de procedencia andaluza o del cántabra español la cual participó en la conquista de México junto a Hernán Cortés famosa por sus hazañas de guerra algunos cronistas como Bernal Díaz de Castillo Juan de Tortemada y Francisco Cervantes de Salazar la mencionan en sus escritos que María también se dedicaba al cuidado de los heridos y enfermos asimismo María fue uno de los personajes que dio apoyo moral a Cortés en el episodio de la noche triste esta murió cerca de 50 años por cólera y fue enterrada en la catedral de Puebla aunque se desconoce su paradero pues en remodelaciones de la catedral se perdieron sus restos pues ahora sí vamos a hacer brincos porque así está la secuencia entonces tenemos aquí en el siglo XVII a Sor Juan Inés de la Cruz Sor Juan Inés de la Cruz y el convento de aquí de San Jerónimo en la Ciudad de México su nombre real era Juana de Asbaje Ramírez tenía profundos conocimientos de diversas disciplinas como música, matemáticas, astronomía, teología, pintura, filosofía y hasta de cocina y hablaba el náhuatl su obra literaria fue amplísima falleció debido a una plaga que entró al convento de Santa Paula entonces tenemos aquí otras estampillas otras emisiones de Sor Juana Inés de la Cruz pinturas de Miguel de Cabrera este óleo se encuentra en el Museo Nacional de Historia en el castillo de Chapultepec fue sobre el primer día de misión conmemorando el 325 aniversario luctuoso de Sor Juan Inés de la Cruz otro brinquito que damos es el también del siglo XVII aquí se conmemora el Día Internacional de la Mujer en el Sector Marítimo y ponen aquí y las mujeres en la Marina Mercante haciendo historias desde el siglo XVII se estableció el Día Internacional por primera vez el 18 de mayo del 2022 la verdad yo no encontré referencias de de esa época de mujeres en la Marina Mercante ahí se los dejo no sé si ustedes tengan otro conocimiento entonces este es el logotipo de la mujer en el sector marítimo el Día Internacional de la Mujer 18 de mayo entramos a lo que son las mujeres en la independencia de hecho hay muchísimas mujeres que participaron y pues están anónimas entonces tenemos que las mujeres participaron activamente en el proceso de la construcción de México en la lucha por la independencia destacan los nombres de Josefa Ortiz Leona Vicario Mariana Rodríguez del Toro Gertrudis Bocanegra y María Ignacia Rodríguez de Velasco Osorio Barba conocida como la güera Rodríguez que se trascendió no solo por su apoyo a la insurgencia sino porque transgresora al deber ser femenino pero hay miles de mujeres cuyos nombres se perdieron en el anonimato que no solo acompañaron y cuidaron a los insurgentes alimentándolos y curándolos sino que fueron espías y correos hubo las que tomaron las armas y también las que fueron botín de guerra violadas, encarceladas o ejecutadas para someter a la insurgencia entonces tenemos aquí unas estampillas de Josefa Ortiz María Josefa Cresencia Ortiz Tellez Girón de Domínguez conocida como Josefa Ortiz de Domínguez pertenecía al grupo de literarios de Querétaro donde se reunía el grupo de criollos para manifestar sus ideas de independizarse de España el 13 de septiembre de 1810 al verse descubierto por un infiltrado avisa a través de Ignacio Pérez de la situación al cura Miguel Hidalgo y a Juan e Ignacio Aldama lo cual da inicio al movimiento de independencia fue un insurgente de gran valía sus restos mortales descansan en el panteón de Querétanos Ilustres Leona Vicario María de la Soledad Leona Camila Vicario Fernández del Salvador lo que es la Leona Vicario fue una de las figuras más destacadas de la independencia de México durante lo cual se formó parte de los insurgentes extendiendo un papel de espía alertando situaciones que ocurrían en la capital del reinato también se considera la primer periodista mexicana en 1900 movieron sus restos de la rotonda de las personas ilustres del Panteón Civil de Dolores de la Ciudad de México y en 1925 sus restos fueron trasladados a la columna de la independencia en el 2010 fueron extraídos sus restos por especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia para su restauración y conservación y regresados a ese lugar entonces tenemos aquí un sobre de primer día de misión conmemorando el año dedicado a Leona Vicario esta es una iconografía realizada por Benjamín Orozco López cuando ella se expone tenía una edad de 21 años la verdad no encontré referencias que hablaran de aquí la ponen muy muy joven entonces tenemos aquí las heroínas de la independencia de México y Ecuador Leona Vicario de México y del lado derecho Manuela Sainz de Ecuador entonces pues tenemos que hablar de la Güera Rodríguez es es un personaje yo lo considero así Marinacia Rodríguez de Velasco de Osorio Barba y Bello Pereira era una mujer una mujer de extraordinaria belleza su claro talento de fase en Minerva y su gran riqueza su personalidad de una mujer ilustrada y libertina se dice que contribuyó a la causa de la independencia con dinero y relaciones fue llevada a la santa inquisición pero salió liberada de las acusaciones en su contra fue una heroína poco reconocida de la independencia y que influyó mucho en las decisiones de Agustín de Iturbide para consumar la independencia aunque es en forma indirecta pero es un personaje también importante tenemos tenemos aquí a Vasco Vázquez de Quiroga y Alonso de la Cárcel primer obispo de Michoacán se le conocen como el Tatabasco por los indígenas purépechas y es parte del mural pintado por Juan O'Gorman en 1941 donde se hace ilusión de Gertudis Bocanegra en el periodo de la guerra de independencia ahorita vamos a explicar quién es ella este es el parte del mural es un mural muy grande de de O'Gorman del Vasco de Quiroga parte del mural realizado por Juan O'Gorman en 1941 a 1942 se encuentra en la biblioteca pública Gertudis Bocanegra en Pascua en Michoacán entonces aquí está el personaje que es María Gertudis Teodora Bocanegra de Lazo Mendoza mujer novohispana de alta educación apoyó el movimiento surgente de la independencia sirvió de correo y mensajera en Pascua y Tacámbaro fue delatada y apresada por el ejército realista fue torturada y declarada culpable y fue fusilada entonces aquí pues es parte del mural donde está ella sacrificada fusilada es aquí de Celaya pues me llamó mucho la atención es la es la colonia las insurgentes en Celaya o Guanajuato donde 30 calles cada una con nombre de una mujer insurgente que contribuyó a la causa de la independencia entonces aquí pues son bastantes mujeres que representan que estuvieron en la independencia otro brinquito tenemos aquí a la colaboradora fiel que es de Margarita Maza de Juárez ella se llamaba Margarita Eustaquia Maza Parada nació en Oaxaca capital fue hija adoptiva recibió una educación esmerada se casó con Benito Juárez García siendo abogado en 1843 tuvieron 12 hijos de los cuales un varón y 6 mujeres sobrevivieron hasta la adultez curiosamente la vida de Margarita coincide con los momentos más complejos de la historia de nuestro país el imperio de Santana la revolución de Ayutla la guerra de reforma y el segundo imperio en 1864 Margarita Maza se refugia en los Estados Unidos donde permanece hasta el triunfo de la república en 1867 a su llegada a la ciudad de México es homenajeada incluso nombrada la verdadera madre del pueblo lo apoyó incondicionalmente ella compartía las ideas republicanas y liberales y anticlericales de su esposo por último hay que mencionar que fue una mujer de gran inteligencia iniciativa y de carácter decidido esa es Margarita Maza de Juárez otro brinco vamos a mujeres en la revolución entonces tenemos aquí a María de la Luz Espinosa en 1910 le fue otorgado el grado de teniente coronel por el general Emiliano Zapata al demostrar gran valentía coraje y habilidad como jinete Carmen Vélez conocida como la general a comandante cerca de 300 hombres que lucharon en los estados de Hidalgo y Tlaxcala Clara de la Rocha en 1911 durante la toma de Culiacán Sinaloa fungió como comandante de una guerrilla María Quinteras de Meras participó en 10 enfrentamientos y por sus méritos alcanzó el grado de coronel en el ejército villista Ángel Jiménez experta en manejo de explosivos obtuvo el grado de teniente en el ejército villista Petra Herrera formó su propio ejército integrado por mujeres autonombrándose general pelió al lado de las fuerzas maderistas en el asalto de la ciudad de Torreón Coahuila donde se expulsó a las fuerzas federales y hay muchas muchas mujeres realmente es una foto aquí de las mujeres en la revolución y participación de las mujeres en la revolución esta estampilla conmemorando el centenario de la revolución mexicana emisión de 2010 hacia las mujeres que participaron ella muchas mujeres normalistas apoyaron a la revolución este también es otro dato que encontré y casi no son mencionadas ellas trabajaban en hacer pues información y papeleo que ayudaba mucho a la revolución entonces tenemos aquí también de parte de las mujeres lo que es Adela Velarde Pérez en esta estampilla y al frente están al frente y cuatro mujeres en la revolución disparando sus rifles entonces tenemos aquí también esta es la foto que yo considero que es de Adela Velarde Pérez la Adelita se incorporó en 1914 a la revolución como enfermera de la Cruz Blanca después militó en la división del norte bajo el mando de Carlos Martínez así como el del ejército del noreste de las campañas de Chihuahua Zacatecas Torreona Aguascalientes la Ciudad de México y Morelos motivos por lo que el 22 de febrero de 1941 fue oficialmente reconocida como veterana de la revolución y también como enfermera del famoso corrido la Adelita muchas mujeres que estuvieron en diversas actividades en la revolución se conoce con el nombre de las Adelitas y aquí pues ya ve que las famosas Adelitas se ponen en el rebozo así como cruzadas como cananas y aquí tengo un comentario pues muy muy personal que se los voy a una como anécdota se los voy a pasar entonces tenemos que más o menos cuando tenía alrededor de unos 16 años estando en en mi en mi casa mi abuela paterna Ida Gugger maestra de inglés en las escuelas vocacionales de la Ciudad de México se jubiló y pertenecía a una sociedad de jubilados pensionados probablemente estuvo como ella como secretaria y una vez estando ahí en la casa llega con una señora invitada a comer y me dice Jorge en diminutivo porque así me trataba te presento para que conozcas a la Adelita de la revolución la verdadera Adelita entonces pues tuve la oportunidad de conocer la Adelita de la revolución era una señora de tez blanca llenita de pelo medianamente corto teñido de rubio y lo que me llamó mucho la atención era su cara redonda así como está esta joven aquí en esta foto y pues probablemente como de unos 60 de de estatura y llegó a ir a la casa una o dos veces también hay otro comentario ahí de la sociedad hacían un boletín y me acuerdo que como en dos o tres boletines salieron algunas partes dedicadas a la Adelita no recuerdo qué fue pero pues debe haber sido de viva voz de ella comentarios muy muy interesantes de lo de lo de la Adelita entonces tenemos aquí otro personaje también de los muy conocidos aquí de la revolución Valentina Ramírez Habitia la Valentina ingresó a la revolución mexicana el 12 de enero de 1911 en las fuerzas del general Ramón F. Iturbide con el grado de soldado del 20 al 23 de mayo del mismo año combatió en la toma de la de Topia y Tamazula Durango así como en Culiacán Sinaloa donde se destacó en combate disfrazada de hombre llegó a obtener el grado de teniente y también estuvo en la toma de Hermosillo Sonora su vida inspiró en la canción La Valentina y pues también escuché un comentario que hasta la famosa Salsa Valentina fue por nombre hacia ella era un personaje para su época era muy alta esta esta Valentina la reportan como de unos 78 se me hace muy alta para esa época es otra persona que buscando a una pintora salió esta igual Carmen Parra la coronela Alanis otro personaje pues muy interesante pero pues son pocos conocidos es una mujer soldado protagonista de la revolución mexicana se le conoció como la coronela Alanis en 1910 se incorporó al movimiento revolucionario en revolucionario encabezado por Francisco Ignacio Madero se encargaba de llevar los comunicados de Madero relacionados con la información y pertrechos de guerra en 1911 pasó a la lucha armada estuvo en los combates de Ciudad Juárez incorporó las filas de Francisco Villa en 1913 prestó sus servicios a la Cruz Azul a veces mencionan Cruz Azul a veces Cruz Blanca a veces Cruz Roja entonces pues eso es lo que encontré en la división del norte a la terminal la revolución participó en agrupaciones feministas obreras damos otra vuelta a la hoja entonces tenemos aquí estampillas que están dedicadas a las mujeres cantantes de ópera entonces tenemos del lado izquierdo a Fanny Anituá que era una meso soprano y Ángela Peralta el ruiseñor mexicano mujeres cantantes tenemos a María Lucila Beltrán Ruiz lo que era la reina de la canción ranchera mejor conocida como Lola Beltrán entonces tenemos aquí Antonia del Carmen Peregrino Álvarez cantante de boleros conocida como Toña la Negra y aquí las hermanas María Esperanza y María Paz Águila Villalobos un dúo mexicano de la música ranchera y Bernatula aquí tenemos otras estampillas son dedicadas a las tres reinas que están en pues en todo lo que es las emisiones postales de México entonces tenemos la reina Fabiola de Bélgica la reina Juliana de Holanda y la reina Victoria de de Inglaterra el famoso Black Penny esta pues es otra de las que nos encontramos la mujer en la caricatura es la famosa Borola Tacuche de la familia Burman muy simpática revista del diseñador y del personaje Gabriel Vargas entramos aquí a lo que es la mujer en el deporte pues es el Maratón Internacional de la Ciudad de México tenemos que la mujer a través del tiempo ha adquirido gran presencia y desempeño en todas las actividades deportivas pero son muy pocas las estampillas postales del Correo de México alusivas al deporte femenino pues otras estampillas también de la mujer en el deporte en el Maratón de la Ciudad de México la mujer en el deporte olímpico entonces tenemos aquí las mujeres haciendo diferentes ejercicios como quinnapsia rítmica y en la barra entonces aquí tenemos barra y aquí está otra de las del lado izquierdo en la barra lo que es fue la universidad en universidad 1979 tenemos la hoja souvenir de Correos de México de los Juegos Mundiales Universitarios sede 1979 tenemos aquí una mujer haciendo movimientos de gimnasia y en la estampilla una secuencia de remate de voleibol femenil entonces aquí también tenemos el historial de las diferentes sedes de la universidad de universidad que se fue de la primera en 1959 y la en la que está aquí donde estuvo México como organizador 1979 vimos otro brinco se me hizo muy muy interesante este personaje es muy joven es Andrea Dorantes de Guanajuato de 25 años conquistando la montaña Everest de 8,849 metros sobre el nivel del mar periódico AM entonces tenemos aquí pues sus ascensos importantes de Andrea Dorantes y pues pues me hicieron también muy interesantes tenemos aquí la del lado izquierdo las montañas el lugar y la elevación y el ascenso entonces tenemos la Kilimanjaro en Tanzania con 5,895 metros y fue en septiembre del 20 del 2021 a Concagua en Argentina 6,961 metros en enero enero del 2022 Denali en Estados Unidos 6,190 junio del 2022 esta es una no es una elevación muy alta pero es en Australia creo que no tienen muchos pues montañas altas es la Cusiusco en Australia con 2,228 en agosto del 2022 Vinson en la Antártida 4,892 enero del 2023 y este último el Everest en China Nepal 8,859 metros en mayo de mayo pasado del 2023 entonces aquí pues está el famoso pico de de lo que es la montaña de Everest este es un sobre que ya muchos años que lo recibimos aquí en en casa es un sobre de 30.5 por 23 centímetros fechado el 23 27 de julio de 1978 es del Banco Nacional de México para envío de su propaganda la foto data de 1910 aquí lo curioso lo importante para mí es que aparece mi abuela materna Aida Woodward que hice alusión con con la Adelita es como las primeras ciclistas de la Ciudad de México y pertenecía a un club ciclista centenario y por ahí tenemos guardado el el logotipo entonces aquí está la fotografía que se utilizó para la impresión del sobre anterior está sobre las calles de Bucarelli y pues aquí está mi mi abuela paterna Aida Woodward nosotros brinquito entonces tenemos aquí la alegoría de la antorcha olímpica y el estadio de la ciudad universitaria entonces tenemos aquí dos estampillas de lo de la flama olímpica y aquí el el estadio de ciudad universitaria con su pebetero encendido y los círculos concéntricos entonces tenemos esta norma Enriqueta Basilio Sotelo fue la primera atleta mujer en portar una antorcha olímpica subiendo 72 escalones para encender el pebetero en el estadio de la ciudad universitaria el 12 de octubre de 1968 día de la inauguración de los decimononos Juegos Olímpicos entonces tenemos van a ser aquí van a estar diapositivas variando un poquito entonces tenemos aquí dos estampillas dedicadas a las mujeres indígenas y en México existen 64 etnias indígenas Oaxaca con 15 etnias y Chiapas con 11 etnias son estampillas muy muy bonitas aquí tenemos pues lo que son las la primera mujer profesionista en su ramo son algunos ejemplos entonces pues la primera que está identificada es como Margarita Chorney Salazar en odontología en el año de 1886 Matilde Petra Montoya Lafragua en doctora en medicina 1887 María Asunción Sandoval Olaiz abogada en 1896 tenemos a Elia Bravo Olis en biología 1927 bióloga Emma Catalina Encina Saguayo piloto aviador licencia en 1932 María Paris Pismich astrónoma que ya llegó de México con doctorado en astronomía al rato un comentario sobre ella tenemos a Guadalupe Suárez Mitchell en veterinaria en 1945 y otro ejemplo es de Alejandra Haydar Matalobos en física en 1961 aquí de los comentarios que tengo es de Guadalupe Suárez fue mi maestra en la cátedra de bioquímica cuando estaba estudiando veterinaria y también se me hizo muy interesante lo de esta astrónoma ella era de Armenia de origen armenio estudió en Turquía matemáticas y astronomía y fue de las primeras pues que tuvo su grado de licenciatura por la guerra de la segunda guerra mundial después llegaron algunos maestros alemanes algunos expertos en astronomía y ella aprendió el alemán y aprendió también mucho de astronomía y después ahí mismo estaba en un colegio donde aprendió inglés y francés y la recomendaron y se fue a estudiar a la universidad de Harvard en Estados Unidos astronomía y ahí conoció a un matemático mexicano que es Félix Resillas Juárez y pues la cosa es que ella este Félix se casó con ella y se la trajo a México y todo está considerado como la primera mujer con doctorado en astronomía y tal vez en aquella época de hombres no había y estuvo trabajando en en Santa María Donalcintla allá en Cholula en el Instituto Nacional de 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 astrofísica entonces pues esos son los comentarios de esta persona y yo voy a hablar como seis idiomas entonces pasamos aquí lo que es el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo pues estas estampillas pues aquí tenemos sin bajar el ritmo si queremos adelante y también aquí todos por nuestros derechos aquí el único comentario es de esta escalera no es nada anatómica para estar subiendo una escalera aunque se supone que trae otra finalidad entramos a lo que es la historia internacional de la mujer también se me hace muy 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 interesante su historia entonces tenemos que el Día Internacional de la Mujer se festeja el 8 de marzo para conmemorar una manifestación de trabajadoras de una fábrica de textiles en Nueva York Estados Unidos en 1857 para reclamar mejores condiciones de trabajo y reducir las horas laborales este es otro otro comentario también aquí relacionado el 25 de marzo de 1911 trabajadoras la mayor parte inmigrantes de la fábrica Triangle Shirtwaite que son blusas en Nueva York Estados Unidos que ocupaban los tres últimos pisos de un edificio de 10 pisos donde laboraban alrededor de 500 personas donde los dueños las obligaban a trabajar largas jornadas con bajos sueldos y malas condiciones laborales y las encerraban con llave se origina un nefasto incendio probablemente por un cerillo o una colilla de cigarro se propaga muy rápido quedando atrapadas entre el fuego y el humo y al tratar de bajar por las escaleras de emergencia por el peso se rompe y otras mueren por intoxicación de humo y por las llamas y algunas por la desesperación se arrojan por las ventanas a las redes de los bomberos pero algo pasa que no están trabajando bien las redes y mueren en ese intento el total fueron de 146 trabajadores que murieron en ese incendio 123 mujeres y 23 hombres la sociedad de Nueva York estaba indignada por el trágico suceso se dice que acompañaron al sepelio más de 100 mil personas a partir de este suceso se empezaron a mejorar las condiciones laborales también se comenta cuando se incendió el edificio se producía un humo de color púrpuro o morado por eso las manifestaciones de las protestas de las mujeres actualmente si se observan usan ese color de protesta entonces aquí vemos lo que es el día internacional de la mujer entonces tenemos aquí el 8 de marzo de 1910 se declara el día internacional de la mujer la ONU hasta 1975 en la primera conferencia mundial de la mujer realizada en la ciudad de México se formaliza el siguiente anunciado la mujer es un miembro activo y con plenos derechos y a la vez parte importante para el desarrollo de los pueblos entonces tenemos aquí lo que es el estampillo de la ONU y lo que es el logotipo de lo que es lo del año internacional de la mujer entonces la primera conferencia mundial de la mujer realizada en la ciudad de México en 1975 por parte de la ONU sobre el primer día de misión 3 de enero de 1975 año internacional de la mujer ese mismo año la ONU realiza la primera conferencia mundial de la mujer en la ciudad de México esta imagen en el Jorge Castillo entonces pues se me hace muy bonito este sobre muy interesante también aquí otras estampillas dedicadas al año internacional de la mujer entonces fue el 19 de junio al 2 de julio de 1975 entonces todo es alusivo aquí a lo de la mujer la paloma estilizada con el signo de Venus es otra estampilla de 1915 perdón 15 de diciembre pues si uno ve la estampilla pues no la no la puede uno interpretar le falta información y tiene uno que conocer toda la mecánica de esta organización de la ONU para poder interpretar esta estampilla con los cuatro emblemas porque pues no más ve uno los cuatro emblemas Beijing más 20 o sea si no sabe uno a qué por qué todo eso fue desconoce esa información ahorita se las comento entonces tenemos aquí las conferencias mundiales de la mujer organizadas a través de la ONU entonces cada uno de los logotipos pues corresponde a la primera conferencia la segunda tercera y cuarta conferencia la primera en 1975 la segunda en Copenhague en 1980 en Nairobi en 1985 y en Beijing China en 1995 por eso es que está en lo de los 20 años todos tenemos que en 1925 más los 20 años que aparecen ahí de 2015 que es que es cuando se llevó en la ciudad de Nueva York en Estados Unidos la 59 59 59 de revisión entre el 9 al 20 de marzo del 2015 de la cuarta conferencia mundial mundial de la mujer entonces pues realmente lo ve uno y pues no no desconoce uno toda esa información entonces tenemos aquí el día internacional de la mujer otras estampillas mujeres con derecho a ejercer sus sus derechos mujeres con derecho a ejercer sus derechos pues tenemos aquí también un sobre también la misiva de Vía Internacional de la Mujer se me hace muy interesante entonces desde su creación del 8 de marzo de 1901 el Instituto Nacional de Mujeres promueve la no discriminación la igualdad de oportunidades y del trato entre los sexos el ejercicio pleno de todos sus derechos de las mujeres así como su participación equitativa en la vida política cultural económica y social del país por lo menos es lo que se trata de constantemente de pues llevar todo esto todo lo que mencionan aquí en este sobre entonces aquí tenemos sobres perdón estampillas del Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo y del Instituto Nacional de las de las mujeres entonces vamos a hacer ahorita unas semblanzas de algunas de las mujeres que salen en las estampillas de aquí de México tenemos a Benita Galeana fue una escritora feminista sufragista sindicalista y activista mexicana en pro de los derechos de las mujeres y los derechos de los trabajadores fue una activa figura de los movimientos de justicia social durante la segunda mitad del siglo del siglo pasado se hizo muy interesante este comentario no sabía existe un museo de la mujer está en la ciudad de México entonces tenemos que este museo de la mujer se hizo realidad el 8 de marzo del 2011 gracias al convenio de colaboración entre la federación de mujeres universitarias y la UNAM que les cedió la antigua imprenta universitaria como sede en el centro histórico de la ciudad de México son 8 salas la segunda se dedica a la época prispánica luego al marianismo no hispano las mujeres de la insurgencia en la reforma en el ingreso de las mujeres en la educación cuando se convierten en maestras normalistas y van entrando poco a poco a la universidad mujeres revolucionarias y luego sufragistas desde que se le da la ciudadanía se van viendo década por década desde México de 1953 hasta la fecha se ha de ser muy interesante están en YouTube algunas pues descripción del museo de la mujer aquí artífices del cambio la mujer en la innovación y la creatividad también es otra fase importante de las mujeres las mujeres que protagonizaron la lucha por el derecho de votar entonces como antecedentes tenemos a Laureana Wright González periodista y escritora que usó las letras como arma para conseguir el sufragio e igualdad de las mujeres fundó las primeras revistas femeninas Violetas de la Nahuac y Yalmas de la Nahuac luego va a haber más referencia aquí de esta Ilvia Carrillo Puerto fue una de las primeras mujeres electas como diputadas en el Congreso de Yucatán llamó al derecho al voto a la educación y control de la natalidad de la mujer Hermila Galindo propuso modificar el artículo 34 constitucional el cual no define el sexo para votar Amelia González Caballero creó la alianza mujeres de México recolectó miles de firmas de mujeres para solicitar el voto femenino federal Esther Chapa Tijerina maestra doctora y escritora integrante del Frente Único Pro Derechos de la Mujer exigió que las mujeres fueran reconocidas como ciudadanas pues estas son las revistas de Laureana Wright aquí tenemos lo que son las violetas de la Náhuac y acá de este lado derecho de la de la pantalla Almas de la Náhuac fechadas en 1888 y 1889 entonces aquí vamos a describir lo que es el voto de la mujer en México se inició con Lázaro Cárdenas en 1937 iniciativa para que la mujer vote Adolfo Ruiz Cortines el 17 de octubre de 1953 promulga la reforma constitucional del voto de la mujer el 3 de julio de 1955 logran votar las mujeres por primera vez en urnas federales es una estampilla conmemorando los 50 años del voto de las mujeres en México entonces aquí tenemos aquí una redacción lo que es antecedentes al voto de la mujer en 1923 se celebró en la ciudad de México el primer congreso de la Liga Panamericana de Mujeres donde se trató el sufragio femenino en 1937 el gobierno de Lázaro Cárdenas se lanzó la iniciativa de la reforma al artículo 34 de la constitución se solicita por primera vez el derecho de la mujer de votar y obtener cargos de elección popular fue aprobada pero no se hizo la declaratoria formal de la reforma constitucional el 6 de abril de 1952 más de 20 mil mujeres se agruparon en el parque 18 de marzo en la ciudad de México exigiendo al entonces candidato presidencial Adolfo Ruiz Cortines quisiera cumplir su gran promesa de plasmar en la constitución el derecho de las mexicanas a votar y ser electas fue el 17 de octubre de 1953 una vez superado el trámite legislativo el presidente Adolfo Ruiz Cortines promulgó las reformas constitucionales para que las mujeres mexicanas gozaran de la ciudadanía plena en las elecciones federales del 3 de julio de 1953 las mujeres acudieron por primera vez a las urnas federales a emitir su voto aquí tengo dos comentarios uno de Lázaro Cárdenas se comenta que había cerca de 50 mil mujeres solicitando el voto no se nos quiso dar porque pensó que si se los daba podían votar en contra de las elecciones y poder perder lo que es la presidencia entonces no se los otorgó por ese detalle y el otro detalle es de que según tengo entendido en algunos estados del norte si había algunas elecciones parciales de las mujeres pero el voto federal fue hasta hasta que fue o sea que pudieron votar en 1955 entonces tenemos aquí una de las muy destacadas esta Elvia Carrillo Puerto es considerada una de las primeras activistas feministas de nuestro país fundó una liga feminista desde joven buscaba el reconocimiento a la figura de la mujer en el ámbito político de nuestro país inclusive formó parte del movimiento revolucionario encabezado por Francisco Madero durante su vida fue perseguida por sus deseos de reconocer los derechos políticos de las mujeres en nuestro país fue una de las primeras mujeres en ocupar cargo político en México y no descansó ni un día hasta lograr su objetivo fue hasta 1955 en que las mujeres pudieron acudir a las urnas a realizar su voto esto gracias a su incansable lucha desde luego que también había otras mujeres entonces esta estampilla que se acaba de emitir Correos de México es de Elvia Carrillo Puerto conmemorando los 70 años del voto federal femenino aquí lo curioso es que consultando ahí en el Senado de la República Mexicana emiten dos semblanzas en diferentes fechas ponen diferentes fechas de nacimiento una es 1878 y en otra que consultó 1881 entonces me descontroló ese dato yo me lo consideré como 1878 por otros antecedentes esta es una tabla que hice pues que estuvimos sacando de los países que obtuvieron el sufragio femenino el primer país fue Nueva Zelanda en 1893 Australia 1902 Canadá 1917 Rusia 1919 1919 Estados Unidos aquí tiene dos fechas una de 1920 y la otra de 1967 cuando fueron cuando otorgaron el voto a las mujeres de color Ecuador fue del primero de Latinoamérica 1924 Uruguay 1927 España 1931 Cuba 1934 Francia 1944 Guatemala 1946 Argentina 1947 y Japón 1947 y ya la última pues México 1953 entonces pues se hubo mucha tardanza en el voto femenino de México este tenemos aquí emisiones postales con viñetas de mujeres hice una revisión histórica de lo que es en el correo de superficie ordinario sabemos que de México de 1856 se emitió la primera estampilla y en 123 años salieron solo 5 mujeres entonces tenemos 1910 1916 José Fortis de Domínguez y Leona Vicario unas estampillas clásicas 1940 la reina Victoria en 1972 Margarita Maza de Juárez y 1979 José Faortiz de Domingo César 123 años 5 mujeres en las emisiones postales con viñetas de mujer en el de revisión histórica en el correo aéreo sabemos que en 1922 primera estampilla aérea en 52 años salieron 6 mujeres dos tenemos otra vez la reina Victoria en 1940 luego 1964 Eleonor Roosevelt 1964 la reina Juliana 1965 reina Fabiola 1971 Juan Inés de la Cruz en 1974 Ángela Peralta hasta ahí le hicimos sacamos esa información entonces tenemos aquí pues las grandes educadoras que salen aquí en correo entonces tenemos aquí a Rosaura Zapata se graduó de maestra en 1898 estudió psicología y pedagogía en la UNAM fue enviada a Estados Unidos para continuar sus estudios de pedagogía a su regreso fue pionera de los jardines de niños fue enviada a Europa para continuar con los avances y nuevas técnicas relacionadas con los jardines de niños a su regreso se incrementaron las escuelas y los programas educativos para los preescolares en 1928 se establece el sistema nacional para los preescolares jardines de niños también es autora de cuentos y conversaciones para jardines de niños rimas para jardines de niños cantos y juegos y técnicas de educación preescolar hay 18 escuelas preescolares con su nombre de la escuela normal de maestros de la paz Baja California es un personaje pues son muy interesantes a veces estén un poquito largas las biografías pero pues están muy resumidas la verdad entonces también tenemos aquí que pues aquí en esta estampilla pues sale una pieza musical a nombre de con el título de cartero y también pues hizo otras de aquí sobre las educadoras canto al kindergarten y lo curioso es que ella hizo la letra y la música es de un músico muy importante Manuel M. Ponce Estefanía Castañeda Ñuñez de Cázares María Brígida Consuelo Estefanía Castañeda Ñuñez de Cázares estudió en la Escuela Nacional de Maestros en Tamaulipas desde un principio se interesó en la educación preescolar funda el primer jardín de niños en 1896 posteriormente la envía a la Ciudad de México y funda en 1913 el jardín de niños Federico Frobel número uno establece sistema educativo preescolar en otras ciudades hablaba inglés y alemán y es enviada a Chicago Washington y Nueva York para seguir sus estudios sobre jardines de niños llegó a ser maestra en México Estados Unidos en Honduras se le reconoce también como fundadora de la educación preescolar de México otra de las grandes educadoras María Luisa Hélène Méndez Lefort que fue profesora feminista escritoria periodista y poetisa fue contratada por una editorial norteamericana para elaborar materiales bibliográficos y ensayos de análisis pedagógicos sobre el kindergarten de Estados Unidos con el con el objetivo de implantarlo en México y mejora las escuelas de párvulos que ya existían en México la maestra fue comisionada para representar al gobierno de México en congreso sobre educación celebrados en Berlín Frankfurt Bruselas Milán y Londres entre los años de 1906 y 1910 entonces son gentes muy preparadas otra de las grandes educadoras esta Eulalia Guzmán Barrón arqueóloga y pedagoga se tituló como maestra normalista en 1910 obtuvo la maestría de filosofía en 1933 en la Secretaría de Educación Pública fue jefa de la enseñanza primaria y normal directora de la campaña de alfabetización inspector a las escuelas primarias de 1931 a 1932 exploraciones arqueológicas en Montialbán y la Misteca Alta investigó en bibliotecas de Inglaterra Italia Austria Alemania para correlacionarlas a sus estudios en 1934 fue designada directora del departamento de arqueología 26 de septiembre de 1949 declaró que había encontrado los restos de Cuauhtémoc en Ixcoateopan Guerrero autora de la escuela nueva o de la acción filosofía de culturas y caracteres fundamentales del arte prehispánico después se supo que no correspondían los restos que había encontrado de Cuauhtémoc entonces tenemos aquí otra de las grandes educadoras Guadalupe Cisnero de Pérez Zavala se graduó de maestra en 1927 su labor educativa la desempeñó en el medio rural y urbano directora de escuelas normales rurales y regionales campesinas y asesora catedrática de la escuela nacional de maestros representó al país en eventos internacionales sobre educación miembros permanentes de la UNESCO en México esta estampilla llegó con una manchita roja y otra de las también otras de grandes educadoras esta soledad Anaya Solora no sé si hayan oído hablar de ella se graduó de maestra normalista en 1913 estudió en la UNAM la carrera de filosofía y letras impartía clases de literatura española en las secundarias fue presidenta del seminario de estudios pedagógicos directora general de segunda enseñanza y catedrática de la universidad nacional de autónoma de México escribió y participó en los libros de texto gratuito también se comenta que fue maestra de Octavio Paz también es otro gran personaje femenino estas estampillas pues son las que están dedicadas a lo que es la maestra rural entonces tenemos aquí que está educando a grupos de niños de diferentes pues aquí mencionan de relacionadas con los pueblos indígenas de Oaxaca es la estampilla del lado derecho entonces pues aquí son parte de de los rurales muy interesantes continuación la maestra rural también aquí con su con su tarea de alfabetización pues aquí tenemos aquí un grupo de personas de diferentes edades o sea pues tratado de aprender pues a leer que era lo que se iniciaba lo que era la alfabetización prácticamente era la la lectura entonces ya brincamos aquí lo que es la fundación de la Cruz Roja mexicana tenemos a a Luz González Cosío de López Porfirio Díaz Mori conociendo la necesidad de contar de un servicio médico y de ambulancias en caso de un conflicto militar o evento meteorológico por las instancias de la Cruz Roja española y la propuesta de Luz González Cosío de López y el grupo de voluntarios aunado a una tromba que afectó la población de Monterrey donde hubo muchos heridos hizo que Porfirio Díaz decretara con fecha de 21 de febrero de 1910 el reconocimiento y fundación de la Cruz Roja mexicana brincamos acá lo que son las mujeres actrices tenemos a María de los Ángeles Félix Cuereña La Doña o María Bonita fue una actriz de cine filmó 47 películas del lado derecho tenemos a María Dolores Azunzolo y López Negrete hizo películas mudas y sonoras en Hollywood y en varias partes del mundo filmó 55 películas y 10 obras de teatro también artista muy muy reconocida aquí tenemos a Lupita Tobar que es para Lupe Natalia Tobar creo que ella era de Oaxaca actriz de cine participó en la película Santa primera cinta de largo metraje con sonido se estrenó el 30 de marzo de 1932 en el Cinema Palacio basada en la novela de Federico Gamboa y la canción de Santa de Agustín Lara filmada en Chimalistaca Ciudad de México participó en 17 películas de Hollywood y en México se le considera una gran actriz de la época de oro del cine mexicano se retiró en 1445 para dedicarse a su familia mujeres pintoras tenemos aquí a Frida Kahlo estas estampillas son de Estados Unidos pero este es de México y la izquierda es de un autorretrato de Frida Frida Kahlo entonces tenemos aquí parte de su biografía Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón conocida como Frida Kahlo fue una pintora mexicana su obra gira en torno a su biografía y a su propio sufrimiento debido a un trágico accidente en 1925 el camión que enviajaba fue vestido por un tranvía que le dejó muchas secuelas por diversas fracturas al estarse recuperando inició la pintura fue autora de más de 150 obras principalmente autorretratos en los que se proyectó sus dificultades para sobrevivir por sus ideas entró al Partido Comunista Mexicano conoció a Diego Rivera y se casó con él en 1929 presentó sus pinturas en varias exposiciones de Estados Unidos Francia y México es la pintora que mejor ha cotizado sus obras al extranjero este autorretrato de Diego y yo pues la información que yo encontré la estuve rechicando y que fue subastado en 34.9 millones de dólares en el 2021 también se me hizo muy interesante estas hojas de la república de Níger conmemorando los 60 años del fallecimiento de Frila Calo y cuatro de sus obras se me hizo bonita esta hoja de la república de Níger brincamos aquí a la pintora Merle Revich Laperov esta estampilla del día de muertos del 2021 es un altar y ofrendas alusivas la pintora Merle Revich Laperov nace en 1934 en Estados Unidos y llega en 1957 a la ciudad de México donde desarrolla gran cantidad de obras de diferentes técnicas y ha presentado 34 exposiciones sola y 200 con otros pintores en diversas partes de uno es muy bonita la que salió en esta estampilla ya de los muertos otra estampilla de la misma autora de Laperov es la fiesta de la candelaria en Veracruz obra en acrílico fue emitida en el 2020 a mí en lo personal me hubiera gustado que la estampilla hubiera salido en un formato grande de 54 para 46 pues ahora sí que para apreciar toda su pintura hizo aquí pero bueno luego aquí tenemos aquí a nuestra conocida Cecilia Vergara como diseñadora de estampillas fue la fecha que salí saqué Cecilia ahí me corrige si por ahí me falló algo ha participado de 1990 a 2018 en el diseño de estampillas del Correo de México y del Comité Nacional contra la Tuberculosis desde una estampilla hasta hojas de 5 y 50 estampillas de diversos temas es un trabajo muy laborioso y presentamos algunos de sus diseños aquí está lo de las mariposas y lo del parque de de Tunca de Villermosa Tabasco otras hojas tenemos aquí del Comité de Tuberculosis de los 100 años de la aviación del 2009 y aquí de Correo de México la conservación de las especies de 1996 muy bellos trabajos brincamos a otra pintora esta Carmen Para Rodríguez esta estampilla del 50 aniversario de las relaciones diplomáticas de México Canadá de 1994 la pintora Carmen Para Rodríguez estudió en la Escuela de Antropología e Historia y en la Escuela Nacional de Pintura Escultura y Grabado de Esmeralda en la Ciudad de México también realizó estudios en el extranjero de arte y de música aquí en el comentario pues es la la pintura que está aquí pues no no pues los colores no se ven que sean lo que es el lo que conocemos nosotros como la mariposa monarca que es el pues ahora sí que entre Canadá Estados Unidos y México es esta pintora perdón la mariposa monarca otro personaje también muy interesante de los derechos humanos está Ana Eleonor Roosevelt fue escritora activista y política primera dama de Estados Unidos desde 1933 a 1945 durante los cuatro periodos presidenciales de su esposo Frank Delano Roosevelt fue delegada de su país en la Asamblea General de la ONU de 1945 a 1952 desempeñó un papel fundamental en la redacción de la declaración universal de los derechos humanos en 1948 y fue la primera presidenta de la comisión de derechos humanos en la ONU un gran personaje aquí también tenemos a de la precursora de los derechos de la mujer tenemos aquí a Adela Formoso de Obregón Santa Sicilia fue una escritora educadora feminista y activista mexicana en 1942 es fundadora y directora de la Universidad Femenina de México la cual era parte de la UNAM y otras instituciones del mismo tipo en varios estados del país también fundó la Unión Femenina Iberoamericana la Universidad Femenina de México la Asociación Pro Nutrición Infantil el Comité Mexicano por Niños Desvalidos la Compañía de Valer La Paloma Azul y la Asociación Protectora de Animales o sea era un personaje en 1926 ella y Luis G. Solana fundaron la primera orquesta femenina en México y años más tarde se unió al Ateneo Mexicano en 1936 da inicio su carrera como defensora de los derechos de las mujeres y los necesitados se instruye varias organizaciones como la Asociación para Evitar la Ceguera el Centro de Débiles Visuales y en 1948 instauró varias organizaciones pertenecientes a la Organización de las Naciones Unidas bueno es una se me hizo muy interesante hice un en esta diapositiva pues lo que fue el primer sello postal en el mundo que es el llamado Penny Black emitido en el Reino Unido el primero de mayo de 1840 es el perfil de la Joven Reina Victoria y tenemos aquí las estampillas de Correo Mexicano conmemorando el centenario del primer sello postal serie terrestre y serie aérea entonces aquí está ya dedicado aquí lo que es el Penny Black de Correos de México estampilla conmemorando en 1990 los 150 años de la emisión de la primera estampilla postal de 1840 el Penny Black y el perfil de la reina de la joven reina Victoria de de Inglaterra me llamó mucho la atención esta lo que es estos sobres de primer día y las estampillas o sea tenemos aquí de la parte de arriba el sobre de primer día de la emisión y también estampilla conmemorando a la escritora chilena Gabriela Mistal en la otra del primer día y de la estampilla corresponden al lo que es conmemorando a la declamadora argentina Berta sin Germán pero aquí lo interesante que se me hizo es que si si hace la unión de estas dos estampillas formas el mural de Roberto de Montenegro que se lo hizo en 1922 1923 y le llaman rito cristiano entonces uniendo las dos postales pues es prácticamente todo el mural entonces del lado izquierdo está la estampilla conmemorando a la escritora escritora chilena Gabriela Mistral su nombre real es Lucila de María Godoy Alcayaga fue profesora poeta diplomática y pedagoga recibió el premio Nobel de literatura en 1945 del lado derecho tenemos a conmemorando a la argentina Berta sin Germán fue declamadora de poemas actriz de teatro y cine y directora de teatro entonces uniendo los sobres de primer día pues volvemos a formar lo que es el el mural de Roberto Montenegro el rito cristiano entonces los personajes de la historia es la tenemos aquí a la poesía retrato de los personajes o rito cristiano el lado izquierdo pues ya lo que había comentado la escritora chilena Gabriela Mistral y del del lado de hecho la declamadora argentina Berta sin Germán este mural está realizado en la Secretaría de Educación Pública está en Ecaustica y mide de tres por dos treinta y cuatro lado izquierdo lado derecho de tres por dos cuarenta y tres y lo que es el centro de punto noventa y uno 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 punto ochenta tenemos aquí tenemos aquí lo que es la historia de la mujer en el servicio postal mexicano Cepomex cuenta con tres mil ciento setenta y seis mujeres distribuidas por todo el país actividades operativas como administrativas pero no fue así no está claro cuando se incorporó la primera mujer al servicio postal en México con como comparación en España desde el siglo diecisiete había mujeres encargadas de estafeta conductoras de travesía y maestras de postas las primeras mujeres entraron ocupando actividades secretariales el primer registro se tiene fue un 27 de enero de mil setenta y ocho en la administración de correos número tres de Mexicali Baja California ella fue Clara Elidia Ramírez Ruiz de dieciocho años de edad como la primera cartera en funciones repartía la correspondencia en bicicleta sufrió burlas de sus compañeros pero siguió adelante demostrando que podía con la tarea encomendada y se mantuvo firme la segunda cartera fue Aurora Niño también del área de Mexicali Baja California la tercera cartera reportada fue San Juana Bermúdez Sosa en la administración de Candela Coahuila y en 1979 en la administración del Valle de Juárez Estado de México se incorpora la cuarta cartera María Guadalupe Acevedo Contreras inicialmente era mecanógrafa fue despedida pero había una vacante de cartera y aceptó el puesto para no quedarse sin trabajo no aprovechó la plaza entonces tenemos aquí pues lo que es prácticamente lo que pudo haber sido el primer uniforme de la primera cartera pues en un triciclo y pues aquí es una escena de tipo una colonia tipo norteña y pues aquí tenemos ya el uniforme de la cartera de diseño pues actualizado estas estampillas en homenaje a la mujer en el servicio postal mexicano y aquí tenemos lo que es el día de la cartera y el día del cartero este día se celebra gracias a la hazaña de valentía y honestidad que se realizó un trabajador postal se cuenta que en tiempos de la revolución un tren cargado con 50 millones de oro y correspondencia militar tuvo un accidente aparatoso y fue en ese momento que un cartero recuperó todo el oro y los paquetes postales que le fue posible para luego regresarlos hasta su destino dicho acto fue premiado con la conmemoración oficial del día cartero a cargo del PCD de Pascual Ortiz Rubio el cual se celebra cada 12 de noviembre a partir del año 1931 entonces me gustó la esta historia y tenemos aquí pues la mujer luciendo algunos trajes nacionales lo que es la China poblana la Purépecha Michoacán la Charra Jalisco la Jarocha Veracruz y la mestiza de de Yucatán en esta estampilla la mujer mamá conmemorando el día de las madres primera estampilla postal emitida el 10 de mayo del 2008 por correos de México alusiva al día de las madres Rafael Alducín fundador del periódico Excelsior propone en abril de 1922 que se ha dedicado un día para festejar a las madres en todo el país se selecciona la fecha del 10 de mayo de 1922 para ser consagrada por los hijos enaltecer en vida o en memoria a la madre quien nos dio el ser el año pasado se cumplieron los 100 años festejando el día de las madres si no hubo un reconocimiento postal entonces pues ya estamos prácticamente terminando la filateria y la cultura postal tenemos la bibliografía consulta en internet en Wikipedia escaneo de material lusivo libro de las reinas y princesas mayas que está muy interesante y pues se me hace que fue un poquito largo y no sé siento que los cansé mucho pero pues el tema se me hizo muy interesante y muchas gracias por su atención y pues a felicitar porque nos haces un gran repaso de historia que ajá que sabroso sabe sinceramente que nos haces verdaderamente disfrutarlo y este una aportación por allí el personaje de la época de la revolución mexicana das como que el nombre es Iturbide no se llama Ramón F Iturbe ah correcto si esto es un es un este revolucionario nacido en Mazatlán y por aquí por el noroeste de México tuvo mucha presencia de su actividad pues como revolucionario concretamente pues en Baja California tuvo una actividad este importante fue en épocas de este Félix Ortega como convencionista y también como este Angulo que fue este constitucionalista y Ramón F Iturbe que por cierto es muy acostumbrado en esas épocas en el que los revolucionarios tal vez ponían más empeño en que resaltaran el apellido de sus progenitoras que el propio de sus padres resulta que su nombre completo es Ramón Fuentes Iturbe Iturbe algo similar con Abelardo L. Rodríguez que a final de cuentas pues este llegó a ser presidente de la república así de que es Manuel perdón es este Ramón F Iturbe gracias felicidades nuevamente nos nos entretiene mucho y creo que independientemente que algunos este no pudimos soportarla hasta el final pero mira este creo que es como si volviéramos a abrir un libro de historia en a nuestra edad y realmente lo gozamos felicidades gracias Juan adelante Ricardo si gracias pues mira yo no pude escucharte completo porque se me estaba cortando el internet y tuve problemas pero me la voy a echar después ahora que la suba Gerardo pero como dice Juan José Cabuto la verdad es que nos hace recordar muchas cosas pero sobre todo lo que me pareció más importante es esta evaluación que haces de lo poco que se había tratado el tema de mujeres a nivel filatélico teniendo importantísimas mujeres en todos los campos porque faltarían las poetizas más allá de Sor Juana muchísimas poetizas muchas mujeres en la pintura en el teatro etcétera que no se les ha dado el reconocimiento desgraciadamente seguimos cargando lo que es la historia judio-cristiana o sea después de tantos siglos el dominio español por los árabes y eso ha traído como consecuencia una desvaloración de la mujer a lo largo de la historia o sea es una verdadera desgracia haber heredado esas cuestiones la única que se salve es la virgen de Guadalupe y en el caso de los mexicanos y la virgen en general o sea como madre del cristo no por nuestra influencia española pero realmente las mujeres han sido verdaderamente importantísimas en el país en todas las diferentes batallas que se dieron ya sea por el apoyo que daban a los combatientes pero también porque eran ideólogas importantes con la Cerdán por ejemplo con muchas importantísimas mujeres nacionales o extranjeras que estuvieron en México la gatita blanca y muchas tiples fueron importantísimas en México o sea y en política pues como las parejas de 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 los grandes políticos en en mi bisabuela fue la primera estudiante de lo que después sería la la escuela de filosofía y letras del UNAM en fin en fíjate Jorge que en la presentación que te hice había puesto a a doña Josefa Ortiz de Domínguez obviamente este por ser la primera estampilla mexicana que aparece una mujer también pero este me gustó más la otra cuando vi la otra la otra estampilla de la maestra muy colorida de Diego Rivera y ni modo la puse no está bien muy bien ahora si me ganó el me ganó el el arte respecto a la a la primera mujer no este un buen recorrido magnífico se me hace que no les dejaste ya mucho espacio a alguien que quiera comentar más sobre alguna historia de las mujeres como que te recorriste todo no pues de todas maneras siempre siempre hay información extra no lo puedes abarcar todo y hay comentarios muy personales de cosas muy interesantes podemos incluir a la Coyo Shauky y me dio gusto ver que también incluiste a Ceci ah si si no pues muy merecido te faltó la Malinche también estuvo si estuvo estuvo si estuvo la Malinche a mi me llamó la atención bueno muchísimas gracias por porque me incluiste bueno verdaderamente me 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 sorprendió y te te lo agradezco mucho me siento muy me siento muy honrada fíjate que tengo una alumna ahorita así por internet que se llama Malinali y me yo no 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 sabía yo que este que era el el nombre también de la Malinche Malinali este si significa hierba si eso suena muy lindo eh este es muy como musical no yo creo que es una es una exposición muy muy interesante y una reflexión sobre todo no porque si definitivamente en el campo de la filatelia o sea que aparezcan dentro de estampillas este aunque empezó con una mujer no con la reina el el en si el el lo postal en el mundo este si si no no pues no representa todas las mujeres hay muchas muy importantes no que han hecho gran labor a muchos niveles en México no este sería muy interesante que este que esta presentación de alguna manera este bueno la vieran los del servicio postal y y sería interesantísimo que hubiera una serie no de estampillas sobre sobre las mujeres papel en México tan destacado importantísimo de muchas mujeres no este porque las hay no las hay y pues muy muy interesante muchísimas gracias muchísimas gracias jorge y por ejemplo hay una serie de estampillas de eeuu no recuerdo si son más 20 o 30 estampillas pues dedicadas a diferentes mujeres en diferentes áreas muy pues son bastantes que ellos si tienen en sus misiones de eeuu fíjate pues ojalá hicieran hicieran en México algo así sería muy interesante no este y muy merecido no y aparte sería pues hacer difusión de de todo eso en este en las estampillas sí muy 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 interesante muy interesante muchísimas gracias y sobre todo tampoco sabía yo de las reinas y princesas mayas este no lo no lo no lo sabía y este pues bueno para mí la verdad no estoy muy no soy muy buena en historia es una pena este y desconozco y desconozco mucho no sabía de las de las pues dirigentes mayas y los nombres los nombres tan bonitos no bueno difíciles los significados de los nombres no más que nada este porque muy difíciles de pronunciar muy difíciles pero este el significado es muy pictórico no sí así es así es sí y es que ahí los mayas si aceptaban a las mujeres como gobernantes y y acá en el centro pues eran no no eran muy no eran muy bien aceptadas eran muy raras las que destacaban pues sí muy muy difícil no inclusive pues hoy día no que se ve que que para la presidencia por primer momento en la historia hay dos contendientes y probablemente alguna de ellas es la que queda como como dirigente del país pero hasta el año dos mil veintitrés no y antes de eso pues bueno realmente muy reciente reciente históricamente de las gobernadoras no que creo que la primera fue la de Colima no una una poetisa algo así no y así es sí este pues sí es difícil no en la política es un mundo de es un mundo de hombres más que nada no y sí este si la mujer lucha mucho para ganarse un lugar no para ganarse un lugar en 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 donde en donde se encuentre no yo la verdad este como mujer no puedo no puedo decir nada porque para mí no ha sido un impedimento ni una difícil este el el pues al haber hecho la vida que he hecho que realmente es una vida muy sencilla porque pues la he dividido mucho con con la atención a a mi familia cuando eran pequeños y este y la parte profesional pues lo lo que he hecho no ha no ha habido no ha habido así un rechazo por por este por por ser mujer no pero si es me encantó lo de las carteras de las repartidoras me encantó eso eso se me hizo precioso no no sabía y no sabía que fue también tan reciente no de que realmente alguien empezó a repartir cartas este y me me gustó mucho la que ya una joven guapa que ya trae su uniforme su uniforme moderno de cartera y se ve orgullosa y fuerte no y muy segura de sí misma no este y ya no le tocó triciclo clase como al anterior no este que está muy muy difícil andar pedaleando este pero muy muy interesante muchísimas muchísimas gracias por esta presentación que nos hace pensar mucho gracias Jorge gracias a ustedes oiga oiga Jorge sí hablando de las hablando de las carteras me llamó mucho la atención la de Candela porque yo voy a Candela cada mes no le fallo cada mes voy a Candela y me llamó mucho la atención esa ah pues ya la relacionaste con una cartera ahí la la ciudad sí porque es un pueblito muy chiquito Candela Coahuila entonces yo creo que ella sola podía repartir las cartas de todo el pueblito está interesante ese detalle ¿cómo se llamaba la cartera de Candela? ah no no me acuerdo pero si quieres ahorita la la vemos Sor Juana Bermúdez Sosa San Juana o Sor Juana San Juana Bermúdez Sosa qué bonito en Candela Coahuila Bermúdez